Mi nombre es Aldo Bolaños, estudio en Unan Managua, la carrera de química farmacéutica, llevo segundo año. Y bueno, con respecto a la pregunta, considero que es importante el diálogo en estos momentos de crisis, porque de esta manera se va a llegar a un común acuerdo para que no siga habiendo más, por decir, afectando a la economía del país con los dichos tranques y los diferentes modos de actuar de los jóvenes, que se dicen ser estudiantes, pero realmente considero que son delincuentes por sus actos. ¿Qué pensás de los obispos, si son árbitros o son neutrales? ¿Cómo los has visto en el primer y en el segundo momento del diálogo para vos? Bueno, aún no veo alguna forma concreta, pero a mi consideración por el momento, los considero neutrales. ¿A quiénes? A los obispos. ¿A quiénes vos ves que no son neutrales y otros, por ejemplo? Bueno, hay obispos que son, los veo neutrales, no todos, hay obispos que veo neutrales, otros que veo arbitrales, a los que considero que no están siendo neutrales 100%, al monseñor Baez, en específico a mí. ¿Y cuál es tu mensaje para los obispos? O sea, que sean neutrales, que... No, que sienten cabezas, porque realmente esto, a los únicos que nos afecta somos a nosotros, al mismo pueblo. ¿Cómo afecta a los tranques? ¿Estás a favor de los tranques? No, no estoy a favor de los tranques. Hace una semana, debido a unos tranques, falleció una mujer que iba a dar a luz debido a los tranques, porque no dejaban pasar la ambulancia. Entonces, no estoy a favor 100% de los tranques. No considero que sean beneficiosos para esta crisis. ¿Estás de acuerdo que la policía quede en sus cuarteles? No, no estoy de acuerdo. Los estudiantes, o los dichos estudiantes, porque considero que no son todos estudiantes realmente, por sus actos criminales realmente. Pero, perdón, disculpe la pregunta. ¿Si estás de acuerdo que los policías entren en los cuarteles? Bueno, no estoy de acuerdo que entren a sus cuarteles, porque el deber de la policía es poner orden en las calles, y eso es lo que debería estar haciendo la policía. La gente pide que se guarden en sus cuarteles, pero no considero beneficio a eso, de estar no sacando a la policía. Debería más bien salir a poner orden en las calles. Muchísimas gracias.